Los veteranos de guerra de la Fuerza Armada brindaron este sábado su apoyo al candidato presidencial del partido Arena, Carlos Calleja. El apoyo se hizo constar a través de un documento en el cual el candidato presidencial se comprometió con los veteranos a hacer cumplir la ley de veteranos si llega a ganar las próximas elecciones del 3 de febrero. Lo que buscan es la oportunidad de ser productivos, de trabajar y de eso se trata nuestro proyecto. Trabajo para todos los alboreños que quieren trabajar y este sector quiere trabajar. Pero también los lisiados necesitan de una salud digna. Igual otros veteranos que están llegando a una edad donde es necesario tener acceso a salud digna y eso no se está dando. Otro tema que tocamos hoy es el tema de vivienda digna. En fin, nos comprometemos con este sector para cumplir con nuestra promesa de campaña de devolverle la dignidad humana a todos los alboreños. José Antonio Amaya, coordinador de veteranos de guerra de la Fuerza Armada, expresó que son alrededor de 300.000 veteranos los que brindarán su apoyo al candidato Calleja. Nosotros a nivel nacional somos 300.000, más con el grupo familiar llegamos a unos 900.000 veteranos y en primera vuelta vamos a ganar. Porque queremos que se cumpla, porque esta no es una cuestión política. Ustedes ven que no han habido banderas de ningún partido político. Porque nosotros estamos como un sector de veteranos. ¿La policía confía en la palabra? Confiamos en la palabra, pero como la palabra se la lleva el viento y por eso hemos firmado este documento donde acreditan la responsabilidad de él y la responsabilidad de nosotros. Amaya también destacó que la firma del acuerdo obliga al candidato presidencial a cumplir con las promesas ahí plasmadas. Porque este documento lo vamos a hacer efectivo, y lo vamos a hacer efectivo desde el punto de vista de las responsabilidades del funcionario. Entonces, si no hay cumplimiento, nosotros mismos somos los que vamos a exigir el fiel cumplimiento. Este es un informe de la prensagrafica.com.